TREVOR Yo estoy fumando hasta que amanece No deberían privar nada si la tierra lo ofrece A veces la gente demente carece, parece aunque rece No cambia, normal que bostece desde los 13 Mi rap crece como merece Nace con clase, me acoplo a la base Ni falta que haces, no importa como te desplaces Todo se deshace, espera que empiece la clase Que pase, paso del anonimato Novato, esto es un asesinato Al rapero con cerebro barato Disparo certero al rapero con dinero Radero con poco criterio me desee Espera, lo acepto, lo siento pero no me arrepiento Por caso a un mal intento Y luego arrepiento mi entorno por dentro Empiezan lento, hablan sin fundamentos Fallan sus intentos, atentos Llegó de la nada cual viento Oída o arrepiento Te detesto, mi rap y entrenamiento Te robo el aliento Mi rima es tu alimento La pote yo aumento En modo experto Perfecto, perverso Mi verga, tu almuerzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!